Yo me he dado cuenta de que, bueno, ahora mucha gente va a decir, hola, ¿qué dices? ¿Estás loco? La bolsa es mentira, no existe, no hay gente comprando y vendiendo. La gente que compra y vende es el 1% de las transacciones, ¿vale? Son unos algoritmos que van solos, ¿vale? Y las noticias son mentira, son para justificar los movimientos. Ah, ¿a que no lo sabíais? Pues ya lo sabéis. Entonces, los algoritmos del cripto es como un índice, van todas a la vez. Pero como ellos no quieren que sepamos que es toda una filfa, ¿vale? El Bitcoin rompió sus máximos hace unos meses, el Ethereum lo rompió el mes pasado, hay otra cripto que estoy vigilando que todavía no ha llegado, que creo que es Litecoin, para que nosotros pensemos que el mercado es que valora más una cripto que otra o... ¡Una puta mierda! Es mentira todo, es un algoritmo que lo mueve todo. Y encima, es que además son listos. El algoritmo balancea y cuando, por ejemplo, el Ethereum había subido mucho, en enero o así, había un día que todas las criptos subían y qué casualidad, el Ethereum no subía, claro, porque estaba como, venga, va, que os espero. Va a venir, pues estoy aquí esperando para que no se note que esto está manipulado. Entonces, yo confío en el algoritmo. Yo creo que el algoritmo es como tu madre, que a veces te ha pegado una buena hostia, pero es por tu bien, ¿no? Entonces, yo creo que esto funciona así. Tiene que haber caídas, pero es por nuestro bien, es para que pueda seguir la filfa. Porque si solo fuera hacia arriba, yo creo que la gente saldría a las calles y quemaría Wall Street. Los que no están dentro, claro, los que no invierten, los otros encantados. Entonces, ¿vale? Entonces, tiene que haber sangre para que lo pongan en la prensa y que así a todo el mundo le dé miedo a la bolsa. Porque el sistema funciona así, la gente no invierte porque le da miedo. Le da miedo porque en la tele solo ponen lo malo. Es por eso que le da miedo, ¿vale? Pero si miras el gráfico casi siempre está arriba de todo, entonces, ¿cómo puede ser? Si en la tele solo veo cuando baja, ¿no? Pues porque no quieren que estés. Por eso en los colegios nos enseña educación financiera, porque no quieren que seamos listos. Quieren fabricar trabajadores, no quieren fabricar millonarios. Entonces, no nos enseñan nada. La gente llega a la mayoría de edad, no saben ni lo que es el TAE, ni el IBI, ni nada. No saben nada. Y es por eso. Entonces, la bolsa es eso. Yo, mi punto de vista de los años que llevo haciendo observación del mercado, yo creo, es mi punto de vista. Si alguien quiere subirse a mi barco, que se suba. Si no, pues que no. Cada uno es libre. Yo creo que son algoritmos que van solos y que se mueven todos a la vez. Porque si tú te pones una watch list y pones todas las empresas mineras de oro y la que uso yo, te va mostrando el movimiento del día. Ves que todas van iguales. Te pones una watch list con todos los semiconductores, todas van iguales. Las FANG, más o menos, más o menos. También van Tesla, no. Pero más o menos todas van iguales. Entonces, ¿qué es? ¿Que el mundo compra y vende al mismo ritmo? Mira, si la bolsa dependiera de los humanos, el Dow Jones haría más 10 y menos 10 todos los días del año. Porque la gente es muy impulsiva. Entonces, son algoritmos. Y yo confío más en el algoritmo de las cripto, aún no sabiendo lo que es. Confío. Oye, y si sale mal, y si el Ethereum que ha roto máximos vuelve a los máximos y los rompe de abajo, pues tendré que vender. No me voy a casar, yo no me voy a arriesgar a perder dinero. Pero ahora, ahora mismo, yo, no sé, confío en el algoritmo, no sé. Y porque al final pienso que es, yo a todo el mundo le digo, la bolsa es dinero de los ricos que lo mueven los ricos, ¿vale? Entonces, si yo tengo este cargador y yo lo compro y yo puedo fijar el precio del cargador, pues yo voy a ir subiendo ese precio del cargador para que valga más y yo sea más rico. Pues es que al final yo creo que son algoritmos que lo mueven bancos con dinero infinito. Porque yo que he tradeado un año entero el Nasdaq triple, que vale un contrato, mil euros en Europa, y tú estás viendo el algoritmo que te va poniendo en oferta y demanda, 200 cada milisegundo, pam, 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 pam. O sea, cada milisegundo hay 200.000 euros que te venden y te compran, pam, pam, pam. Eso son, gente, una mierda. Eso es un algoritmo con dinero infinito. Y este es mi punto de vista. Y ya está. Y si estoy un poco loco, pues bueno, pues mira. Gracias. 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 Gracias.